...puso a Churchill y a San Martín con un cuadro que recuperaron de ambos y que puso en la oficina principal, y que eso lo pudimos ver ese día, digamos. Un espacio que siempre está vedado y valía conocerlo de esta manera, ¿no? Muy lindo el lugar, divino. Gracias a Sam. Gracias a Sam. Por la confianza. Por la confianza. Que no se irá nunca, ya dijeron. Porque conoce todos los secretos. Y mandanos brownies, Sam. Tienen siete chocolates distintos los brownies, ¿sabés qué? Llega el té de las cinco, naciste después. Claro, porque no hay café ahí, ahí hay té. No hay té. Hay té y nada más. Así se fue el episodio 12. Bueno, acá estoy. Hola. Hola. Gracias por venir, en serio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto conocerte, la mamá de Sol. Sí, mi mamá Carla. Aparte, de verdad, gracias por confiar para este desafío que un poco nos propusimos. Yo tenía muchas ganas de hacer esta foto, pero, nada, gracias por confiar. No, por favor, a mí cuando me llamaste, la verdad es que me encantó. Igual no podía creer que me hayas llamado. Mira, ante todo yo, lo que pensaba, bueno, vos, Carla, ¿sabés más de tu hija? A ver, ¿qué sentís con estas fotos? ¿Qué te transmite esto? No, felicidad, alegría. Creo que cuando uno se siente bien con su cuerpo y... No, creo que es como algo sobrevalorado en sí. Pero, como digo, son todos instantes. Instantes donde sí estás enamorado y instantes donde... Bueno, saliste más de 600 veces al estadio, pero... Sí. ¿Qué es salir a un estadio y como capitán de un equipo? Y es una satisfacción muy grande. A veces se te vienen todos los recuerdos o varios recuerdos de los inicios, ¿no? Cuando eran las primeras salidas. Hoy en día ya lo tomo con más naturalidad. Lo tomo con más naturalidad. Ser capitán de Vélez requiere de una gran responsabilidad. ¿Cuál es la salida que te viene a la cabeza cuando estás acá? La del campeonato del 2009. ¿Huracán? Contra huracán. Mirá vos. Cancha llena. Polémica. Mira, entonces como que es algo distinto, ¿no? No hay jugadores de fútbol que estén tan expuestos públicamente que no sea dentro del fútbol. Vos con Nicole eran como una pareja que para mí era imposible que se rompiera. Sí. Y me impactó mucho. Tomar la decisión de cortar y de ser adultos y de saber de que eso se había terminado. Traté de contenerlas a ella lo máximo que pude. Porque realmente a mí los chicos me debilitan un poco, ¿viste? Y que no tenés que pasarles el sufrimiento porque los chicos se dan cuenta de todo. Claro, seguro. Yo soy mucho de eso, ¿eh? Soy mucho de ocultar.